El Campo Santero Para llevarle una flor a la tumba de mi madre Lleva cariño y amor Siempre una flor de colores Conserva un brazo presente Bajo de esa tumba fría Reposa tu cuerpo inerte Que te diste tu aquel tiempo Que viviste pa' quererte Solo perdura y recuerdo En mi mente madre mía A ti debo lo que soy Pudo de llenarse el día Que te fueras de este mundo Allá te veré algún día Siempre una flor de colores Conserva un brazo presente Bajo de esa tumba fría Reposa tu cuerpo inerte Que feliz que fue aquel tiempo Que viviste pa' quererte Solo perdura y recuerdo En mi mente madre mía A ti debo lo que soy Pudo de llegarse el día Que te fueras de este mundo Allá te veré algún día Dos coronas a mi madre Al panteón voy a dejar Donde me paso las horas Llorando sin descansar Dos coronas a mi madre Es muy poco para ti Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Cada año día de las madres Es muy triste para mí Cada año día de las madres Crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas En otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas El otro año vengo aquí El otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!